Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado puesto en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y aún estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y aún estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di Has llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y si mirarás atrás, hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que no nos servía ya la locura de este amor Que un día ya se fue y que un día ya se fue y que nunca más volvió Volvió Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Tú sin mí Ese amor en mi corazón era para ti Tú sin mí Yo guardaré en mi alma el cofre de amor que te ofrecí Tú sin mí Ya no será igual para ninguno la vida a vivir Tú sin mí Tú sin mí, tú sin mí Y yo sin ti Y tú creías que me iba a morir Y aquí está La solución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.